Te prefiero Fuera de tu amor, inalcanzable Yo te prefiero Irreversible, casi indocable Tus tromas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Es una condena inagable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana ¡Gracias! 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 Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el bendicador, desgarrándote No sé qué te exigirá al pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Lo que pueda suceder Con las tres fuerzas van a comprender Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana A través de mi persiana americana Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Solo así yo te veré A través de mi persiana americana A través de mi persiana americana Solo así yo te veré A través de mi persiana americana A través de mi persiana americana